La coalición de organizaciones sociales, populares, ambientalistas y feministas de la región del Cibao ratificaron el llamado a paro de labores este próximo lunes 25 de abril por 24 horas en las 14 provincias de esta región, ya antes mencionada, en demanda de varias reivindicaciones y la ejecución de varias obras de bien social. Osvaldo Brito, vocero de la entidad, manifestó que el paro es una respuesta a la indiferencia del gobierno ante demandas de mejoras en los servicios de salud, educación, agua potable y energía eléctrica, además en contra del alto costo de los alimentos y los combustibles, así como en contra de varios proyectos hidroeléctricos. Ratifican la convocatoria a huelga para este lunes 25 de abril a partir de las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del martes 26. Todo esto por el derecho a la vida de la población, para que tenga servicio de agua potable gratuita, por servicio de salud hospitalaria de calidad, por salarios dignos para los trabajadores y la trabajadora, por el 30% de los fondos de pensiones para los trabajadores. Los convocantes al paro que inicia desde las 6 de la mañana de este próximo lunes manifestaron además que el mismo no podrá ser impedido a pesar de los esfuerzos del gobierno.